¡Vámonos aquí! ¡Solo aquí! ¡Foto fue lo que le saqué! Algo lleva. Algo no. ¡Vamos Memo! ¡Vamos Manu! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos Memo! ¡Vamos! ¡Vamos Memo! ¡Sí! ¡Eso amor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Concentrado! ¡Sí creenía! ¡Quítese! 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 ¡Campo! 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 ¡Dale campo! ¡Mai! ¡Quítese! 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 Manuel Fuentes Roni Canet Viní se acercando a Don Roni El hombre de la bici Con una naranja totalmente para Roni It´s metal shape And down as close It´s to go It´s to go It´s to go It´s to go Soni Canet también se personalizó bastante la bici desde la primera vez ¡En todo color de las naranjas! ¡Quítese! ...el casco y demás Es el avión ... 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Fuera 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 4, 3, 2, 1, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos afuera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!